Yo sentí tanto porque me escribió a través de, me ubicó a través del FEU, Lucero del Alba Escobar, 19 años, me contó su historia. Tanto quería yo para mi bici, porque a mí me gusta practicar ciclismo en cuatro lugares. Tuve que trabajar de a poquito a ahorrar, porque no le quería molestar a mamá ni a papá, entonces yo me compré esa bici. Entraron, justo el hermano se recibió de abogado, entonces ellos estaban celebrando, durmieron a las dos de la madrugada, a tres, prácticamente en ese lapso, se llevaron todo lo que había de valor en la casa. ¿Incluyendo la bici? Incluyendo la bici. Mara apícola. Bueno, esto ocurrió en Mariano Roque Alonso, en zona Conavi, teniente Arce, casi centeno. Escuchamos, y he observado. Y mira, viejo, me levanté temprano, a las tres por ahí me levanté a hacer vivir, y me voy para tomar agua en la ladera, veo la puerta abierta, y, Dios mío, y las ropas todo en el suelo. Y me voy, la bici de mi hija no está. Y ella me dijo, mangueleame en la boba, y yo pensé que no le dije nada a nadie. Y yo pensé que dejé acá, vine y mire, no. La centrifugadora se fue. Y después, socorro, yo me miro la tele y eso, no está. Ni andé, ya ahora, le despierto a todo. Y me dice, zo. Lo que pasa es que... Nos llevaron todo. Nosotros, anoche, mi hijo se recibió de abogado, ayer. ¿Felicidades? Estuvimos, sí, ya es abogado. Y estábamos todos felices, cenamos, pasamos una noche muy bien, felices. Hasta que pasó esto, y no es la primera vez. No es la primera vez, una vez entraron por la puerta de atrás. Ahí está, la butaca que está ahí, por ahí entra. Por ahí pasó las cosas. Alguien le habrá esperado allá. Sí. ¿Pero qué? ¿Estaban ahí? Estábamos durmiendo. Nosotros, en nuestro dormitorio, están cerrados las puertas. Pero la sala está... Entró por atrás, vio las cosas y empezó a sacar de a uno. Me llevaron mi tele, mi notebook, una Playstation que estaba ahí. Estaban cortados los cables con un cuchillo. Entonces presumimos que estaba armado. A mí me costó, o sea, me dolió muchísimo levantarme. Cuando vi que papá ya empezaba a reaccionar así, lo primero que fui a ver fue mi bici. Y ya no estaba en la cocina. Todos mis amigos, todo el mundo sabe que a mí me costó muchísimo conseguir esa bici. Yo no... 19 años tengo, nunca trabajé. Solamente trabajaba. Cuatro empleos por ahí tuve en cuatro meses para poder conseguir esa bici. Y en diciembre compré, compré la que yo quería y ni siquiera cómo pasaron cuatro meses. Y ya me robaron. ¿Te hay una fotografía de...? Sí, te pasé la foto para así se pueda difundir. Y todos los ciclistas, sé que hay mucho movimiento en cada ciudad, si pueden reconocer que es un color único, un color verde, flúor. ¿El plasma? El plasma de 53 pulgadas. ¿53 pulgadas? Sí. Y acá estaba el... El teléfono 3 que estaba ahí cortó los cables y esa... ¿Cómo cortó? ¿Dónde está el cable cortado? Sí, el cable cortado. ¿Dónde está la computadora? ¿Dónde está la computadora? La billetera. Estaba acá, la billetera de mi hija que estaba ahí con su documento, con su dinerito que era. ¿La se llevo ahora ahí? Con flestos se llevo. Y acá, este no está dormitorio, este de los chicos, que siempre están cerrados porque está el aire. Y quiere decir que ellos transitaban acá llevando cosas. Mi centro y el jugador estaban acá. ¿También se llevó? También se llevó. Y la bicicleta de mi hija que estaba acá, estacionada. La garrafa encontramos ahí. ¿Entró por acá? ¿Y por acá y por dónde pudieron haber salido acá? Sí. ¿Acá sale? No, no. Un poco. ¿Acá? Y ahí ya rumbo a... Estamos ocho. La alegría de ayer se terminó. Gracias a Dios, no en tragedia. Pero el colmo, este país que vivimos, quiero aprovechar también esto y decir que es el colmo. ¡Ay, ay, ay! Lo mínimo, indignación. Bueno, este es un clásico.